Miren, hay lugares para que podamos llevar y poder hacer en canoas, en lanchas, hay lugares cerca de ahí para que nosotros podamos caminar, miren, ahí están caminando muchas personas y al fondo se ven los volcanes muy bonitos. También cerca de ahí hay lugares para que nosotros visitemos, donde ahí ya vieron, ahí es un laberinto para que nosotros entremos y nos divertamos mucho cuando estemos ahí, ¿sí? Hay lugares para que también acampemos y para los que les gustan las aventuras ya más extremas, hasta para que escalen los volcanes. ¿Pero qué creen? Que estos volcanes, otra vez se los voy a presentar, aquí está otra vez el Ista y el Popo, tienen algo muy especial, tienen una leyenda, ¿sí? Ojo, dije una leyenda y ustedes me van a decir, oye, pero Enrique nos iba a contar un cuento. ¿Qué es una leyenda? Déjenme les platico. La leyenda se parece mucho a un cuento, nada más que tiene de diferente, que puede ser basado en un hecho real o también puede ser en algo fabuloso, pero se describe de una manera que hace que esto parezca creíble, ¿sí? Entonces, eso es una leyenda. Entonces, hoy, en vez de oír un cuento, vamos a escuchar una leyenda, la leyenda de los volcanes, ¿sale? ¿Quién está de acuerdo? Si están de acuerdo, ya saben, dedos arriba. Eso, todos quieren oír la leyenda de los volcanes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la leyenda de los volcanes. Hace mucho, pero mucho, mucho tiempo, allá por el cuarto cielo, durante el cuarto sol, había un palacio muy bello, que se encontraba en los jardines de los Edenes. Este palacio era el lugar donde vivía Iskosowski, que significa luz de oro, quien era hijo de Tonatiuh, el dios sol. Fíjense que antes, nuestros ancestros tenían nombres que tenían un significado, como el caso de Iskosowski, que significaba luz de oro. Él, como les comentaba, su papá era el dios sol, que se llamaba Tonatiuh. Iskosowski era un niño, un joven, muy apuesto, que le gustaba mucho investigar, que le gustaba jugar, como a todos ustedes, les gustaba jugar, querían hacerlo todo, andaban investigando, andaban jugando, y un día se enteró que por ahí existían en el cielo unos campos muy bonitos, unos campos floridos que estaban más allá de su palacio. Entonces, le pidió permiso a su papá Tonatiuh, el dios sol, para poder visitar estos campos, porque él quería saber qué había más allá de su palacio. Cuando Iskosowski fue hacia esos campos floridos, ¿cuál no sería su sorpresa? Que en medio de esos jardines, que eran, por cierto, muy bellos, vio a una hermosa doncella, es decir, a una muchacha muy bonita. Ella tenía como nombre Koyosawki, que significa la que se adorna con flores de primavera. Ella era hija de Mestli. Mestli era la diosa de la luna. Su mamá era la diosa de la luna. Cuando Iskosowski conoció a Koyosawki, le cayó muy bien, porque era igual que él. Era una niña muy bien portada, le gustaba jugar, le gustaba compartir, le gustaba investigar todo. Entonces, ellos dos se hicieron grandes amigos. Y siempre andaban por los jardines floridos jugando, haciendo travesuras, inventando cosas. Y entonces, se hicieron grandes, grandes amigos. ¿Sí? Ustedes seguramente tienen a un mejor amigo, ¿no? Alguien que hace todas las cosas que a ustedes les gusta hacer. Bueno, pues así ellos dos se llevaban muy bien porque hacían cosas parecidas. Y entonces, con el tiempo, Iskosowski y Koyosawki se enamoraron. Se enamoraron. ¿Qué creen? Les dio el amor. Obviamente, ellos pidieron permiso a sus padres, Donatiu, el dios sol, y Mestli, la diosa de la luna. Ellos dijeron que no tenían ningún problema. Ellos les dieron permiso porque hacían muy bonita pareja. Lo único que les dijeron a ellos es que tenían posibilidad de viajar a todos los jardines que había en el cielo para que pudieran jugar y divertirse. Pero solamente había un lugar donde ellos no podían estar, que era en la tierra. ¿Sí? En los jardines de la tierra. Y les dijeron que, por favor, no lo hicieran porque si no, ellos se iban a sentir un poco molestos y decepcionados. Ellos dijeron que no había problema y entonces comenzaron a conocer todos los jardines de los que había en el cielo y todos les gustaban porque eran muy bonitos. ¿Pero qué creen? Un día les entró la curiosidad y decían, ¿por qué no podremos visitar el jardín que hay en la tierra? Y entonces Koyosowski decidieron dar un salto para llegar a la tierra. ¿Sí? A la tierra a la cual les llamaba mucho la atención. ¿Y qué creen? Que lo que vieron ahí les encantó. Había unos jardines preciosos, quizás hasta más bellos de los que ellos habían visto cuando estaban en el cielo. Había plantas diferentes, había muchos animales, había ríos y entonces ellos les encantó estar ahí. ¿Sí? Así es que ellos decidieron que era el mejor lugar para vivir. Dijeron, aquí nosotros nos vamos a quedar. Cuando sus padres Tonatiu y Mestli se dieron cuenta de eso, pues, ¿qué creen? Que les llamaron la atención porque le dijeron, ¿qué les dije? Que no se fueran ahí porque ellos ya sabían que les iba a gustar mucho. Como vieron que ellos estaban aferrados, como habían dicho aquí, nos queremos quedar, papá, porque están muy bonitos, pues, ellos les dieron permiso y les dijeron, bueno, nada más que va a haber una cosa. Si ustedes han decidido quedarse en la tierra, pues, ahí siempre se van a quedar. Y como desobedecieron, pues, entonces ustedes tienen que decidir si se quedan en la tierra o se van al cielo. Quedarse en la tierra porque era lo que más les había gustado, ¿no? Ellos vivieron mucho, mucho tiempo ahí porque estaban muy felices, ¿sí? Pasaron mucho tiempo, muchos años, muchos siglos y ellos fueron envejeciendo. cuando Koyosowski sabía que ya había envejecido mucho, igual que Iskosowski, le pidió un favor, le dijo, oye, cuando sepas que yo ya voy a dormir eternamente, porque así los dioses hacen, se duermen eternamente, quiero pedirte un gran favor. Lo que quiero que hagas es que para que no estés solo, ¿sí? y puedas estar siempre cerca de mí, me lleves a lo alto de una montaña y ahí pongas mi cuerpo hasta arriba de esa montaña. ¿Para qué quiero eso? Para que yo pueda cuidarte y también para que todos los días en la mañana nuestro padre Tonatío, el dios Sol, me vea y por las noches mi madre, la diosa Luna, Mesli, también pueda bajar a darme un beso para que yo siga durmiendo eternamente. Y un día sucedió eso. Koyozowski se quedó dormida eternamente. Ya no despertó. Entonces, Iskosowski tuvo que cumplir su promesa y cogió a Koyozowski entre sus brazos y empezó a caminar hacia la montaña a llevarla para ponerla en la cima de esa montaña. Obviamente, ustedes se han de imaginar y Koyozowski estaba un poco triste, ¿no? Porque ya no iba a poder jugar, ya no iba a poder convivir con Koyozowski, aunque sabía que ella siempre iba a estar cuidándolo por estar arriba de esa montaña. Cuando llegó a la montaña, a lo más alto de esa montaña, la puso ahí y la recostó, ¿sí? En ese momento estaba muy frío arriba de la montaña. Ustedes saben que en la montaña hace mucho frío y en algunas montañas hasta acá hay nieve, ¿no? Han visto que hasta arriba hay nieve. Como hacía mucho, mucho frío y este Iskosowski no quería que Koyozowski tuviera frío cuando estuviera dormida, lo que hizo es prendió un madero para poder darle calor a su amada. Y entonces Iskosowski decidió sentarse junto a ella para cuidarla eternamente. Así es que con la antorcha que había hecho se paró y más bien se sentó a un lado de ella para cuidarla eternamente. Al ver esto sus papás, tanto el dios Tonatiuh como la diosa Mesli, quedaron muy, muy impactados por el acto de amor que habían tenido ellos dos. Así es que decidieron darles vida eterna para que ellos dos nunca se separaron. Y entonces ¿qué creen que pasó? Que los empezó a convertir en roca. Y entonces se convirtieron ¿en qué creen? A ver, ¿qué creen que se convirtieron? Yo, yo, yo. Los volcanes precisamente entonces donde estaba dormida Koyozowski se convirtió en un volcán igual que Iskosowski también se convirtió en un volcán. Con el tiempo pues la gente empezó a olvidar el nombre de ellos como no como no había nadie cuando ellos estaban ahí hasta que empezaron a llegar la gente pues muchos no sabían su nombre. por lo que los primeros pobladores los náhuatl a la mujer dormida que veían ahí la llamaron Isla Siguat que significa la mujer dormida o la mujer de nieve. Y al que lo estaba cuidando a un lado el volcán que lo estaba cuidando a un lado le llamaron Opocatépetl que significa el cerro que humea. Y entonces estas dos personas aquí las vemos ¿sí? Aquí vemos a Isla Siguat que si se fijan está ahí una mujer dormida y tenemos aquí a Popocatépetl que es el guerrero o el dios que está cuidándola siempre para que siempre esté bien protegida. Y colorín colorado esta leyenda ha terminado. Escucha, ¿eh? Porque no has escuchado y ya quieres la leyenda. ¿Les gustó? A ver, dedos así o dedos así. ¿Sí? Bien, qué bueno que les gustó. Ahora, ¿quién me puede hacer un comentario de qué le dejó esta leyenda? ¿Qué aprendió de la leyenda? Es que no lo escuchamos todo completo, ¿no sabes? Quien quiera participar, pueden abrir su micrófono, atletas. Quien quiera participar para hacer algún comentario. Ahora el otro cuento lo vamos a hacer completo. Pues hay que obedecer, ¿no? Hay que obedecer para no ser castigados. y aparte pues también y para también para poder tener un gran este un gran matrimonio pues hay que tener permiso de los papás y de alguien para para tener mejor disciplina. Así es, así es los dos y fíjense que pero fíjense ahorita ahorita te doy la palabra Lupita ya te vi pero fíjense lo que acabas de decir a pesar de que desobedecieron se dieron cuenta que los papás fueron muy amorosos a pesar de que estaban un poco molestos porque no había yo nunca me yo nunca me imaginé que ellos fueron los volcanes los niños desobedientes fueron fueron pues fueron más que desobedientes les gustó mucho y sí desobedecieron pero tuvieron la comprensión el niño que llegó dos que llegué y otro ok ¿qué más? aparte pero entonces sí se dieron cuenta que sí los papás siempre nos están cuidando y están viendo nuestro beneficio y que a veces tomamos decisiones pero nuestros papás siempre están cuidando que lo que hagamos siempre sea bueno y entonces los papás como vieron que la tierra realmente era un buen lugar para ellos los dejaron ahí y siempre los estuvieron cuidando ¿no? ¿qué más vieron ahí? Del popo demostró el amor el amor que tenían entre ellos sí David sí Lupita a ver este Rodrigo no soy Lupita soy Viris ¿ah eres Viris? perdón es que hay perdón Viris no es mi mamá ok pero ya sé a ver me prestó su celular ah qué bueno ya ves otra vez para que veas como los papás son los mamás son muy amorosos y siempre están buscando que nosotros podamos hacer lo que lo que lo que necesitamos ¿no? sí a ver había visto también la mano acá abajo de Keila a ver Keila ¿qué quieres compartir? con Balea pues es una historia de amor muy bonita que necesitamos que todos sepamos de esta historia exacto porque fíjate acabas de decir dos cosas muy padres ¿no? primero que es una historia de amor donde como dos dos personas se conocen como se ven que que se llevan bien que que tienen muchas cosas en común deciden compartir el tiempo juntos ¿no? y la otra que dices es que importante ¿ustedes sabían esa historia de los volcanes? sí yo sí sabía pero no me imaginé que eran los niños desobedientes ¿tú sí lo habías oído Rodrigo también? ¿alzaste la mano? yo ahora ahora fíjense cada vez que volteen a ver a los volcanes cuando si ustedes pueden ver desde sus casas los volcanes entonces ya van a saber quiénes son entonces ya saben que el popo está cuidando a lista porque lo quiere la quiere mucho ¿no? porque es una historia de amor y que decidieron vivir por siempre y cuidar y ahora ¿a quién están cuidando? pues a la ciudad ¿no? a la ciudad de México de la ciudad ¿sí? hay alguien que no sea de la ciudad de México porque también en otros estados tenemos ¿de dónde eres Viris? de León Guanajuato ok ¿y qué lugares por ejemplo así de bonitos hay? muchos muchos lugares bonitos ok entonces ¿qué querés? te voy a dejar una tarea Viris investigate si hay alguna leyenda de tu estado porque ¿sabien? sí la de las momias de Guanajuato claro claro que sí imagínense cada uno los 32 estados de nuestra república tienen una leyenda ¿sí? nosotros tenemos esa leyenda de los volcanes ahora me gustaría también que ahora pensaran ¿sí? y también me compartieran aquí miren aquí está un mapa de nuestra república y fíjense como hay muchas cosas que muy padres que podemos hacer en nuestra república pero entonces me gustaría que pensaran ¿sí? ¿qué podemos hacer para contar? también también está la leyenda de la niña de la mina órale que hicieron una película de miedo órale luego nos las vas a contar a ver también también una leyenda del jinete sin cabeza una leyenda ¿quién dijo esa? pero la del jinete de cabeza no es de México tenemos aquí en México muchas ah del charro negro la leyenda del charro negro ándale ahí está la del charro negro ¿qué otras se saben por ahí? la leyenda de la llorona la llorona a ver veo que Rodrigo le hace así a ver otra vez Rodrigo pero fuerte para que te oiga Rodrigo me gusta la historia ¿sí te gustó? sí ok entonces ahora cuando vayan a ver a los volcanes o cuando vayan cerca a los parques volteen a ver y saluden y díganle hola popó hola ahí está hola popó ya saben que los están cuidando oigan ¿y qué creen que debemos de hacer para cuidar a esos volcanes? ah sí porque ellos son ellos ellos me dicen que voy a ver un niño y ellos hay una leyenda de Puebla a ver de Puebla ¿cuál es? la leyenda de los muñecos órale esa no la había oído pero la voy a buscar porque ahí tengo un libro de donde tengo todas las leyendas y voy a buscar la de Puebla ok ¿qué otra? una pregunta coronas ¡ay sí la Nahuala la Nahuala entonces fíjense qué padre tenemos muchas leyendas en nuestro país pero a ver respóndanme esto ¿qué creen que tenemos que hacer para cuidar por ejemplo los volcanes los bosques todos esos lugares que están llenos de leyendas y que son muy bonitos en México porque ahora que que todo regrese a la normalidad y ya cada vez falta menos tiempo tenemos que estar preparados para salir y hacer cosas por esos volcanes por los lagos por los ríos ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer ahorita que salgamos? primero tirar basura excelente ya no hay que tirar basura nunca hay que tirar basura ¿qué más? echarle agua echarle agua a las flores a los árboles cuidar la naturaleza tengo pregunta ¿cómo Keila? cuidar la naturaleza ¿y cómo la cuidarías? ahorrar de agua cuidándolas regándolas exacto echándole agua Rodrigo muy bien ¿qué más? ahorrar agua ahorrar agua ajá ahorrar el agua porque si si gastamos el agua a ver acá abajo veo el el nombre de Héctor Cruz sí Héctor exacto ah mira ahí está nos está enseñando que él tiene muchas plantas y a todas les echas agua y las cuidas ¿cada cuándo le echas agua? todos los días ok todos los días nada más hay que cuidarlas de no ahogarlas a mí me pasó que una me estaba ahogando ya me regañó mi esposa porque estaba ahogando una planta entonces me dijo no le eches tanta agua hay que saber cuánto agua necesitan porque son como nosotros no se enoja exacto ya no para cuidar no jalarle las hojas ay sí ustedes han visto que luego hay niños que de pronto se suben a los árboles que están apenas jovencitos que están delgaditos y los doblan o le rompen sus ramas o le quitan las hojas ¿verdad? que eso no se debe de hacer ah sí 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 ok oigan y no se les ha ocurrido por ejemplo hacer videos para decirle a la gente que te que maltratas el árbol ándale ¿por qué no hacen un video o hacen un tiktok o algo donde puedan decirle a la gente cómo deben de cuidar las plantas cómo deben de cuidar los parques ¿sí? ¿tú qué les pondrías en el video Rodrigo? le pongo un video de me gusta de de pues no sé donde les digas oigan ¿qué tal si todos cuidamos los árboles? si todos los días ponemos agua o si todos los días salimos a quitar la basura ¿qué pasó Viris? este ¿te puedo recomendar una película? mexicana ok ¿de qué se trata? la la niña de la mina ok ¿pero dices que es de espantos? de mi estado oye ¿pero es de espantos Viris? sí la mayor parte cuando se le aparece la niña cuando se aparece la niña y la están buscando ok la voy a ver a la niña y que matan a la prima a la prima ya a la prima ya de Sara ya ya Mateo ya Sara ok gracias la niña muy bien Javi ¿tú te sabes algo de leyenda? yo quiero que vean la película ahí te la paso mande ok Alan ¿tú te sabes alguna leyenda alguna leyenda de tu ciudad? de santo ok pues muy bien espero que espero que les haya gustado entonces la leyenda de los volcanes como les decía hace rato que cada vez que los vean los manden un saludo y que recuerden que nos están ayudando ok y que todo lo que y que lo que todos nosotros tenemos a nuestro alrededor si tenemos que cuidarlo para que siga estando ahí siempre con nosotros ¿vale? si no quiero decirles algo hagan así si prometen hacerlo ok ok muy bien pues me dio mucho gusto platicar con ustedes Rafa ¿me quiero decirles algo? a ver si yo quiero que que vean la la película de la la maldición de la chorona ok ¿la de que es caricatura Alan? no no es de terror uy ¿a quiénes les gustan las películas de terror? a mí a mí también ¿sí? a Isaac no le gustan a Rodrigo dice que sí le gusta muchas gracias Enrique nosotros la vimos por error cuando fuimos al cine con mis papás nos pusieron la película ¿y qué hicieron Keila? nada más que verla oye ¿pero la vieron así con los ojos tapados? no ¿sí la aguantaron? sí uy qué valientes feliz Keila te invito a la de Emilio Ross el excesivo de Emilio Ross órale oye Puebla Puebla es que bueno que les gustó que les gustó la leyenda fue una leyenda corta y este estamos pues muy contentos de haber platicado con ustedes Rafa Héctor muchas gracias por la invitación nuevamente muchas gracias a ti Enrique y igual decirle a los atletas que más allá de una historia como dijiste al inicio pues estas leyendas también nos ayudan a conocer un poco más sobre nuestro país sobre México y sobre nuestra cultura entonces es muy padre que ustedes puedan escucharlas que nos puedan compartir que hay leyendas de donde viven porque esto es parte de la cultura de México y de lo que nos da vida en México ustedes cuéntensela a otra persona cuéntensela a su papá a su primo a un familiar a otro amigo porque contar estas leyendas y estas historias mantienen vivo lo que hemos construido en México y lo que representan muchas cosas que están en México como los volcanes como muchos otros lugares que seguro ustedes conocen muchas gracias Enrique vamos a comenzar a cerrar pero quiero agradecer a todos que pueden estar aquí hay alguien que le gustaría comentar algo más porque vi que había mucho ánimo de participar si alguien quiere comentarnos un poquito más acerca de otra leyenda que conozcan yo sé que les gusta a muchos de ustedes el tema de las películas de terror pero también hay muchas leyendas que son muy buenas por ejemplo la que nos contó Enrique hablaba también de amor hablaba de familia del cuidado entonces también son muy buenas estas leyendas que podamos encontrar que nos puedan enseñar y construir sobre lo que tenemos a nuestro alrededor ¿hay alguien que nos quiera compartir algo más? aquí veo un dedito abajo que está dice PC Movi no veo el nombre pero está alzando su dedito es Nayeli a ver vamos a ver es Nayeli nos dicen que es Nayeli yo quiero hablar a ver dinos Nayeli ¿Ander? dinos ¿qué nos quieres contar? tenemos una especie de terror como solo los que dijeron los rocanes ok muy bien muchas gracias por compartirnos Isaac ¿nos quieres contar algo? sí porque yo ve Isaac muy muy animado veía que se reía y todo a ver Isaac ¿qué me gustó? ¿sí te gustó? qué bueno Isaac todo ¿todo? ¿todo? sí ok ¿y a ti te conoces alguna otra? a ti te preguntan a ti ¿qué te gustó? ya 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 todo dice que todo le gustó qué bueno ¿y conocen otra? como pregunta Enrique ¿ustedes han escuchado otra leyenda? Ayayona ya 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 Ayayona ok la corona no no nos gustan las espantos pero la pero la de los volcanes estuvo muy buena ¿no? estuvo muy bonita sí yo conocía pero otra versión diferente ok es parte justo de todo esto que la imaginación nos permite hacer más historias ¿no? y y poder también contarlo de diferentes maneras así es muchas gracias Isaac Isra y su mami muchas gracias ¿alguien más? gracias adiós primo gracias adiós primo hasta acá abajo veo que también Lupita creo que está alzando el dedo pero Lupita Domínguez pon tu micrófono no puedo a Javier a ver Javi quiere contarnos algo Javi no no qué pasa qué pasa bueno lo que es importante está el cuento que contó Enrique estaba bien porque aprendemos aprendemos mucho de hacer las cosas como debe ser con educación y respeto a todo yo creo que eso es para toda la familia yo les recomiendo la película de la niña de la mina de mi estado de de Guanajuato Enrique ok Viri sí ya ya la tengo apuntada para verla te voy a olvidar porque está muy buena parece que esto nos quiere contar algo a ver a ver adelante ok bueno vamos a ir cerrando muchas gracias nuevamente Enrique y como comentaste te mandamos un abrazo te mandamos mucho cariño a Eli y esperemos que nos acompañe para estar mejor muchas gracias Enrique porque nos acompañaste el día de hoy atletas familias muchas gracias por acompañarnos y bueno como saben nos vamos a seguir reuniendo van a seguir recibiendo las invitaciones de los martes muy pronto el otro fin de semana tenemos el segundo talent show que van a poder ver por facebook live entonces vienen muchas cosas padrísimas y estén atentos porque les van a estar informando así como les informaron les avisaron de este día les van a estar avisando de los demás eventos ok cuídense mucho mando muchos abrazos gracias 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 rapa adiós adiós pimo adiós 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 Fernando Adiós 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 Nos vemos Enrique el martes el martes primero no mucho días el martes nos vemos ya me retiro adiós adiós nos vemos el martes Rodrigo Héctor Héctor nos vemos el martes nos vemos el martes bye bye Jorge cuídate adiós 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 ah no déjate la rolita ah no déjate la rolita 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 Hasta luego, bye, bye. Gracias a todos. Bye, Rafa. Bye, Aldo. Bye. Bye, Ligeli.